9 de la mañana con un minuto vamos hasta la zona norte del país en San Pedro Sula vamos con usted Zuli para que nos informe cuáles fueron los últimos ingresos las atenciones que brindó el hospital Mario Catarino Rivas Así es, muy buenos días Rina nuevamente a todo el pueblo hondureño como usted lo manifiesta se encuentra conmigo en estos instantes la licenciada Julia Sánchez y es que hay noticias positivas y también negativas hay ingresos de personas con quemaduras, adultos e infantes pero de igual manera ella nos va a brindar detalles sobre los primeros nacimientos en el año 2020 comenzamos primero con la lista de personas que ingresaron con quemaduras, licenciada Julia Muy buenos días licenciada, muchísimas gracias por este espacio el hospital Mario Catarino Rivas registra de ayer 31 y hoy en la madrugada 1 de enero del año 2020 un total de 4 quemados por pólvora que corresponden a 2 menores de edad y 2 adultos los niños son procedentes de Santa Bárbara y también de Villanueva se trata de una menor de 12 años quien al manipular un cohete en su mano derecha tuvo daños en 4 dedos la niña solo presenta una fractura en uno de ellos se encuentra fuera de peligro y quedará ingresada para culminar su tratamiento igual un varón de Villanueva de 15 años en su mano derecha se le explotó un mortero según el relato de su madre tuvo una amputación traumática en uno de su falange distal de dedo medio y una fractura en el índice el paciente quedará ingresado de igual forma para culminar su tratamiento en cuanto a los adultos tenemos a un señor de 42 años procedente de San Manuel igual forma al explotarsele un mortero en su mano derecha tuvo pérdida completa del falange distal del dedo índice el paciente tiene quemaduras de 2 grados quedará ingresado también para culminar su tratamiento y otro paciente adulto de 50 años originario de aquí de la ciudad de San Pedro Sula al explotarle en su mano derecha tuvo daños en 4 de sus dedos el pulgar, el meñique, el medio y el anular el paciente no tiene fracturas y no hay pérdidas en total tenemos solamente en el mes de enero bueno hasta la fecha un total de 11 pacientes quemados por pólvora a comparación al año 18 que tuvimos un total de 21 quemados por pólvora este año hubo una reducción considerable es decir entonces 4 nuevos ingresos un total de 11 ahora los nacidos en este año 2020 nos da la noticia que son niñas todas las que han nacido licenciada así es este año empoderaron las niñas dos procedentes de Santa Bárbara una de aquí de la ciudad de San Pedro Sula no hubo nacimiento a las 12 de medianoche pero si hubo nacimiento a las 11 y media y se trata de la madre es procedente de San Marco Santa Bárbara una beba de 2.020 gramos su talla fue de 42 la siguiente nació a las 1 y 52 de la mañana pesó 2.390 gramos su talla 44 y el último parto que se dio a las 3 y 56 de hoy este día una niña que pesó 2.870 gramos con su talla 48 y están fuera de peligro muy estable recuperándose sus madres para poder ya el egreso y retornar a sus hogares en cuanto a accidentes viales las emergencias ¿cómo estuvieron rápidamente? este año hubo una afluencia significativa solamente en accidentes vehiculares tuvimos un ingreso de 6 personas en motocicletas también bajó la ingesta de alcohol y eso es una muy buena noticia en las diferentes emergencias medicina interna que es una de las que mayor volumen de pacientes tuvimos un total de 70 pero por diferentes patologías cardiopatías intoxicaciones y también sangrados digestivos así es bueno muchas gracias compañeras han escuchado ustedes el resumen de los ingresos más destacados de aquí del hospital Mario Catarino Rivas con las imágenes del toro Menjibar nuevamente hasta Estudios bien gracias